... Familiares y víctimas de delitos graves celebraron la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que restringe las salidas transitorias de los condenados por ese tipo de hechos. Se ha convertido en ley, ahora falta la promulgación por parte del Poder Ejecutivo. Bueno, hay lecciones que impuso el Senado al proyecto que limita las escarcelaciones o salidas anticipadas a quienes cometieron delitos graves. Por ejemplo, de homicidios agravados, de violaciones, de robos con armas. En todos estos casos nosotros creemos que no debe dejarse en manos del juez la decisión respecto del recupero anticipado de la libertad de esa persona y que debe cumplir la totalidad de la condena, porque justamente uno de los fines de la pena es la protección de la sociedad frente al crimen y creemos que se malogra este fin si en definitiva una persona que se encuentra condenada a producto de un proceso en donde se demostró su culpabilidad, después cuando está cumpliendo esa condena retorna a la sociedad anticipadamente y continúa cometiendo delitos. El proyecto de reforma de la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad para limitar las escarcelaciones se había votado en noviembre en diputados, pero el pasado 26 de abril el Senado introdujo cambios para acotar a determinados delitos la prohibición de otorgar la libertad condicional o transitoria. Para la víctima yo creo que lo más importante que se ha logrado ya en la ley de protección a las víctimas también es que en esta instancia de la ejecución de la pena cuando cumplen la condena estos asesinos, violadores, la víctima era completamente ignorada antes. O sea, el juez ni siquiera te avisaba cuando esa persona accedía a una libertad condicional, una salida transitoria o una libertad plena. Ahora con este paquete de leyes el juez está obligado a citar a la víctima, a escucharla e informarla y creo que está bueno no solamente por un tema de derechos, sino por un tema de la seguridad de la víctima que creo que en mi causa fue algo que quedó muy bien demostrado cuando el asesino de mi familia estaba libre y yo tomo conocimiento de su libertad a raíz de las amenazas que me afectuaban mi domicilio.